R54-19-2047-19 Mediante la ejecución de planes preventivos y de control en el barrio Villalba y Valledupar fue capturado en flagrancia Ayrton Castillo Huelvas de 24 años y la aprehensión de un menor de 16 años quienes mediante intimidación con arma de fuego le cometieron un hurto a un estudiante despojándolos de unos teléfonos móvil marca iPhone X Pro Max avaluado en 3 millones 500 un teléfono móvil marca iPhone 13 Pro Max avaluado en 6 millones 300 y un reloj de mano avaluado en 11 millones 600 los elementos fueron recuperados durante el procedimiento fue incautada una motocicleta en la cual se movilizaron los victimarios y se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 modificado con cuatro cartuchos modificados para la misma sin documentación para aporte posteriormente estos son trasladados hasta las instalaciones de la URI donde deberán responder por el hecho anteriormente señalados y dejados a disposición de la Fiscalía en la que se convirtió en el programa de la Fiscalía se ha pedido al vecino ahí se colabore con el volumen pero sí carrera 36 con calle 17 de esquina la victoria la victoria 154 20 47 18 19 20 20 47 19 Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.